¡Hey! ¿Qué pasa máquinas? Bienvenidos a un nuevo vídeo, volvemos con los vídeos diarios, así que activa la campanita en el canal Y hoy vamos a estar reaccionando a jugadores de Fortnite que juegan al Valoran, a ver qué tal juegan y pues qué tan buenos son en otro juego Así que vamos a ello Bueno amigos, empezamos por el primer jugador, Benji Fizzy, jugador de Energy Yo la verdad, si no lo sabías, vengo del Fortnite, conozco bastante todos los jugadores que van a salir en el vídeo Y tengo que decir que Benji Fizzy se caracteriza por ser un jugador súper bueno en I'm in Fortnite ¡Ay! ¡La cuchilla! Y tener unas mecánicas increíbles, es decir, construir muy rápido Cuidado ahí la triple kill, interesante que está utilizando la resolución estirada ¡Madre mía el nooscope! ¡Cómo el me gusta! Chamber, uno para uno, se quedan a uno de Lace y es que la flecha de Soba le ha espoteado Está a 22 de vida, cuidado, uno para uno Tienes la ronda de tu vida, estás perdiendo el partido ¡Ay! Se le cuela para CT ¡Ay! ¡Que vuelve! ¡Que está haciendo ese Soba! ¡Le falla a dos! Benji se ha puesto nervioso ¡Y se saca Lace! ¡Madre mía! ¡Qué buena Benji Fizzy! Inmortal 1, ¿eh? Es este clip Creo que ahora es Inmortal 3 ¡Ja, ja, ja! ¡Buenéis, buenéis, buenéis! ¡Me ha gustado! Vamos con el siguiente pana Este, por a ver, por si solo veis el ratón Pues dirás, ¿quién es? Pues es Mongral Que bueno, ha dejado Fortnite Dice que va a ser cuando valoran No sé si tiene forma competitiva, pero Cuidado, ahí mato el primero Ahí viene el segundo Tres para uno Jugando con Operator Como le gusta Tengo que decir que Mongral Tiene una precisión increíble Y ahí lo está demostrando 3K Dice, Mongral jugando con Jet Se le da bien Vamos a ver otro clip de Mongral Este caso jugando en el mapa de Vine Se encuentran Hookas Esperando también jugando Jet Ya estáis viendo que la mayoría de jugadores de Fortnite Eh... Juegan duelistas, ¿no? Jugadores muy agresivos Que sobre todo tienen habilidades para sacar más kills Para aprovechar ese aim que tienen Cuidado, el 4K Si viene Lace, se queda sin balas Tiene que recargar Y dice, tranquilo Déjame Lace Qué bueno, qué bueno Tremendo, eh Samuel Mongral Ya veis la cantidad Pues podemos decir de precisión Que tienen estos titanes Y vamos a ver al señor Pigot Jugador peruano La verdad que lo amo mucho Y cuidado Jugando con Sage en Breeze No suele ser un personaje muy común El 4K quiere Lace también, eh Madre mía, eh Qué paciencia Qué tranquilo juega Pigot Vamos a ver, Jelty también Jugador de G2 de Fortnite Jugador mexicano Por si no lo conocéis También streamer Grindea muchísimo Ojito, se viene el primer tirito Le vacila incluso A ver, mejores momentos de Jelty, eh Dejadme en los comentarios ¿Creéis que tiene futuro como jugador Compitido de balón? Déjame aquí hermano Ya me encargo Le dice Chst, déjame a mí aquí Que estoy yo viendo A ver si viene gente por corta Hombre Cuidado porque queda uno No sé, no sé si serán Ranked o serán normales Porque sé que Hace unos meses Jelty Le dio, ¿no? Por jugar mal Oran Y ahí está Ojo, eh Estamos viendo los jugadores de Fortnite Jugando también Jet En este caso Jelty Jet Operator Vamos a hacer equipo Ojo, cuidado Que tiran ulti de bridge De sus enemigos Y dice ¿Dónde vas tú? ¿Cómo? Que estamos corriendo ese bridge Con la spike en las manos ¿Pero qué es esto? Madre mía Yo creo que Esta sí será una pública Yo sí Yo sí que creo que Que esta partida de Jelty A diferencia de los clips Que hemos visto De los otros jugadores Esta sí es una pública Porque yo creo que Estaba subiendo los Podríamos decir Los niveles Como para poder jugar Una ranking, ¿no? Para poder jugar Partidas competitivas Lo único que veo Es Jelty Es que Puede que tenga la mira Es decir El crosshair placement Como tú tienes posicionada La mira La tiene un poco baja Flipando con los pasos De Yoru Diciendo ¿Pero eso qué es? Me acabo de quedar Un poco loco Y lo que estoy viendo Puede que tenga la mira Un poquito Un poquito Lo que vendría a ser Pues un poco Baja Y cuando cruza Las esquinas Con operator Deberías cruzarlas Si estás shifteando Con la mira puesta Vamos a ver En este caso Otro jugador Ahí no tiene cámara Pero os puedo decir Que es King Jugador argentino Que llegó a la copa Del mundo Podríamos decir Pues bueno De Fortnite De hecho quedó El quinto mejor Del mundo Jugador para face Que la voz continua Para face también Face kill Ojo Se mata al primero En pipas A través de la caja Se quedan dos para cinco Me usas Literalmente me usas La concha bien De tu madre Ojalá ¿Qué? Uy, uy, uy Los tóxicos en ranked Cuidado Se queda uno para tres Se ha matado dos Usando raise en vain Otra vez Jugador duelista Madre mía Hace mucho ¿Qué fue? Se viene raise Se viene raise Se tira ¡Ay! El segundo fardo AFK Confío Dice que está AFK Nunca te fíes Nunca te fíes Que está AFK ¡No está AFK! Le trolearon Y se pone a escribir Pelotudo en el chat En mitad de la ronda No lo puedo creer Ostras, ¿tiene vándala En segunda ronda? ¿Pero qué es esto? Ha forzado, ¿no? Madre mía Estará en la bomba Estará campeando la bomba En el otro bridge Estará campeando la bomba En el otro bridge Cuidado King Le baitea un poquito King ha jugado Ha jugado bastante counter Así que a diferencia De otros jugadores Bueno, se le viene para el TP Lo tiene Y cliquea de espaldas Ace para King Facilito Vamos a ver Clicks Jugador de energy Creador de contenido también No le he visto jugando Mucho valor La verdad Pero como veis Usando a reina Con la ulti ya Con el despreciar Para poder esquivar Ojo el 4k Un poco tóxico Es click Eso lo tenemos que decir Un poquito tóxico Y por último amigos Vamos a ver Obviamente no podía faltar El compañero Buga Jugador Campeón del mundo El único campeón Del mundo de Fortnite Que hay Realmente Porque solo ha habido Un mundial Desde 2019 Y pues que De vez en cuando Al Valorant De hecho tuvo una época Hace unos meses Diría el año pasado Que jugaba muchísimo Valorant Es jugador Para el equipo De Sentinels El equipo De Tenth Pero en Fortnite ¿Vale? Y cuidados ¡Ostras! Se viene el Ace Uno para uno Lo tiene Lo tiene tocado ¡Ay! ¡Asian Pipas! ¡Qué bonito! Y estáis viendo Otra vez Utilizando Reina ¿Cómo les gusta A estos pibes Que van con un Fire Power Es decir Que van ahí Con una agresividad Increíble Ir con Con lo que vendría a ser Pues bueno Duelistas Agentes que son Bastante agresivos Por cierto Estoy viendo su equipo Lleva cuatro duelistas Fenix Reina Reis Y Jet Madre mía ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Vegetta Vegetta ¿Qué se llama la Jet? Vegetta Flawless A ver A ver Esta jugada Con Reina también Vemos que le gusta mucho a Reina Usa el de curarse Esta Jet Que no se ha venido Donde estaba Usa el de despreciar Para poder Piquear Bueno ¡Bueno! ¡Y ese turnón! ¡Qué! ¡Ostras! ¡Qué bonito! Oye Estoy viendo que estos clips Son del año pasado Porque Como estáis viendo La Fit Y en general El interfaz Se ve algo diferente De cómo está A día de hoy Incluso los colores Te diría Del mapa Vamos a ver Jugando Reis En Heaven Bueno Le espotea la flecha de Soa Lo mata a través de Wildbang Facilito Queda uno Lo está holdeando ¿Te imaginas que le viene por atrás? Yo creo que estará por larga ¿Estará por larga? Ah bueno Lo mata el equipo Facilito Vale Vamos a ver El último clip Del compañero Buga A ver ¿Qué tal Rusheando En una ronda Semi-buy ¿No? Está jugando con Espectre Cuidado porque Se quiera un 3 para 2 Uy ahí Despreciar Gana la ronda Facilito Último clip A ver Está mitando sus panes Mira sí Es de hace un tiempo Era diamante aquí Buga Era diamante aquí Nada mal Dejar en los comentarios Del vídeo vosotros ¿Qué rango Sois? Madre mía Su amigo que es hierro Diciendo Pero Se cae pedazos Lo elimina Elimina a su amigo Que es hierro No lo puedo creer No podéis estar en hierro Si no Os eliminan De amigos Ya estáis viendo Ya estáis viendo No puedo creer No puedo creer Lo que acaba de suceder Oh my god Utilizando Stinger Ese es un fusil Que la verdad Yo sinceramente Nunca lo he utilizado Siempre se despecte Vamos a ver Último clip Utilizando Fenix Se va a venir la flash Lo flashea Oh y muy fea No Era buena la play Realmente Era buena la play NT Pues bueno amigos Hasta aquí el vídeo Reaccionando a jugadores De Fortnite Jugando a Valorant Si queréis Pues bueno Una segunda parte O más clips De este estilo Simplemente Dejad un buen like En el vídeo Suscribiros para más Y nos vemos En los próximos vídeos Hasta la próxima Un beso Adiós